Te vendrá bien salir de las calles. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué historia ha parecido? ¡Maldición! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga una granada! ¿A dónde te crees que vas? ¡Lemá de cerco! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo podría aliviar mi soledad? ¿Alguna vez has tenido dos zorras en tu madriguera? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? 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 Al final de sucede un canaya impertinente ¡Vamos, por favor! ¡Hay mucho más limpia que su vida! ¡Ay, querida! ¡Vamos, por favor! Sí, sí. ¡Есть сахар! Отобрали вчера у одного толстого англичанина. Англичанина? Да, но сахар с Барбадоса. Высший сок. Мы доставили его в сад. Его хозяев затеял драку вчера. Сам сбежал, а сахар бросил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неплохо. Не отправиться в замок вместе с капитаном? Нет. Капитан Мендоса сам отправит вам товар. Боже мой! Вот этот Громила ваш капитан? Нет, нет. Это Эль Тибурон. Он человек губернатора. Он не отгонит вас. Он не отгонит вас. Он не отгонит вас. ¿Сегуру? Ух,託, что-то еще. Ух! Ух! ¿Qué es eso más limpia que esas rameras inglesas? ¡Te lo aseguro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!